Mi nombre es Marco Antonio, trabajo en la carpintería hace 12 años, tengo hijos que mantener, tengo mi esposa, solo yo trabajo, está yuca esto. Me gustaría tener mi propia casa, mi propio taller, para darles una buena educación a mis hijos, necesitamos un cambio. Pepe es cambio ya. En Honduras, el cambio soy yo. Pepe Lobo, presidente.